Selección de cartera óptima Modelo de Markowitz El modelo de Markowitz consiste en encontrar la cartera de inversión óptima para cada inversor en términos de rentabilidad y riesgo, realizando una adecuada elección de los activos que componen dicha cartera. Este modelo compone un antes y un después en la historia de la inversión. Los inversores basan sus cálculos y estrategias en la idea de maximizar la rentabilidad de sus inversiones. A la hora de elegir si realizarían una inversión o no, responderían a la pregunta, ¿qué inversión me genera más rentabilidad? Determinación del conjunto de cartera eficiente Una cartera eficiente ofrece el mínimo riesgo para un valor de rentabilidad esperado. Cada cartera minimiza riesgo para una determinada rentabilidad, de manera que para aumentar la rentabilidad se debe aumentar el riesgo. Hay una relación positiva entre riesgo y rentabilidad. En la frontera de carteras eficientes, los activos libres de riesgo son las carteras de varianza mínima y se sitúan a la izquierda de la frontera. A medida que el riesgo va aumentando, también va aumentando la rentabilidad. La relación entre riesgo y rendimiento se puede representar por una curva que representa la frontera de cartera eficiente. También se le conoce como la frontera de Marco Witz. Sirve como referencia para la toma de decisiones en proyectos de inversión. La diversificación Vemos como de las combinaciones posibles de entre las inversiones existentes, habrá algunas que formarán parte de la frontera eficiente, mientras que el resto ofrecerán una rentabilidad peor que la óptima para esa rentabilidad esperada, o tendrá mayor riesgo que otra de las alternativas disponibles. Para integrar una cartera de inversión equilibrada, lo más importante es la diversificación, ya que de esta forma se reduce la variación de los precios. La idea de la cartera es diversificar las inversiones en diferentes mercados y plazos para así disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total de la cartera, y por lo tanto también del riesgo. Frontera eficiente Conjunto de carteras que ofrecen mayor rentabilidad esperada, según los diferentes niveles de riesgo que pueden asumir. La frontera de carteras eficientes representa la relación óptima que encontramos en una cartera de inversión, entre los beneficios que el inversor podrá obtener y los riesgos que deberá afrontar para hacerlo.